muy buenos días mi nombre es arturo mendoza larios y el día de hoy les vamos a presentar el vídeo world general pues es muy fácil se van primero a nuestra página www.tdm.com.mx ahí van a encontrar toda la información nos vamos al centro de diseño luego nos vamos a ir a vídeo web le vamos a oprimir vídeo web lo primero que te recomendamos es que te vayas al vídeo web general este tiene como objetivo que tú conozcas las bases para implementar tu nuevo vídeo web y posteriormente de acuerdo al tipo de soporte que requieres seleccionas el de pared el de pedestal o el móvil ya una vez que conozcas esto ya podemos conversar con nuestros ingenieros especializados para definir tu solución entonces el día de hoy vamos a ver el vídeo web general el objetivo del vídeo web es que captes que cautives que fascines con tu vídeo web el objetivo del vídeo web es llamar la atención de tu audiencia para que le llegue tu fascinante mensaje independientemente de donde lo vayas a usar en una sala de exhibición en un demo room en una sala de juntas en un lobby en una cafetería en donde tú quieras ponerlo es llamar la atención de tu audiencia con tu fascinante mensaje este mensaje puede ser grabado o contenido en vivo y dicho sea de paso das a través de él das la presunción quién eres dice mucho de ti un vídeo web porque hay algo también inherente que es el mostrar quién eres tú y por eso es el que quieres mandar tu fascinante mensaje porque el mensaje lo cubres con esta tecnología y con la arquitectura que llevas en tu vídeo bueno entonces vamos a tener tres tipos de contenidos contenido en vivo por ejemplo que queremos ver un partido de fútbol ponemos directamente sky y lo vamos a tener directamente el contenido en vivo cámaras para centros de monitoreo cámaras de seguridad cuando queremos tener ambas contenido en vivo y contenido grabado por ejemplo en un restaurante podemos tener contenido en vivo un partido de fútbol tienes una parte el contenido en vivo lo tienes en tres cuartos partes de tu vídeo y está ahí el partido y en el media player el contenido grabado tienes tu publicidad si mete un gol le pones un anuncio una promoción independiente de mente de quién mete el gol y a quién le vayas el negocio es el negocio y tú necesitas hacer que la caja registradora suene entonces tú ya preparaste tu contenido grabado la gente está viendo y tú ya tienes tu contenido grabado para la promoción independientemente de quién venda a quién le vayas el negocio no le va a nadie entonces está en el contenido grabado tú estás capitalizando el contenido va a depender de la aplicación ahorita estaba hablando de un restaurante lo otro es en un media player con un media player contenido grabado por ejemplo una tienda un centro de espectáculos que vas a tener ahí un contenido grabado entonces esas son las tres partes que tú puedes después en el escenario en video board a través de puedes tú compartir hasta tres pantallas de dispositivos cuáles son esos dispositivos pueden ser una pc una tableta un teléfono inteligente cualquiera de estos puedes compartir una pantalla hasta tres al mismo tiempo al compartir la pantalla lo vas a poder hacer en forma inalámbrica esto te va a permitir que cualquier persona pueda compartir su contenido cualquier persona llegas al lugar y tú compartes tu contenido por eso es que decimos que hay contenido en vivo dentro de este contenido en vivo puede ser contenido en forma inalámbrica y el vídeo bueno estás utilizando tú estás haciendo una gran inversión en tu nuevo vídeo entonces el objetivo es que lo utilices lo más posible con contenido en vivo y con contenido grabado dependerá de las circunstancias pero a mí me gusta decir que ya invertiste en el vídeo entonces ese vídeo siempre tiene que estar funcionando si es en un centro de monitoreo vas a necesitar algún día estás viendo aquí tus cámaras en el contenido en vivo y tú quieres estarle mandando a tus agentes y cualquier vean este vehículo cualquier anuncio que tú quieras tengan concéntrense en en esto en esto le estás mandando indicaciones instrucciones o que también él celebra uno de los de los agentes de los operadores que tienes ahí en tu centro de virgol festeja su cumpleaños pues le dices felicidades entonces eso es lo que estás haciendo aquí en el contenido entonces hay muchos escenarios donde lo puedes poner pero yo en todos te recomiendo que pongas contenido en vivo contenido grabado y la mezcla porque de esa forma vas a maximizar la utilización de tu vídeo en los formatos es muy importante los formatos del vídeo los monitores todos los monitores tienen una relación de 16 9 es la televisión que compras en tu casa tiene una relación de 16 9 no me preguntes por qué pero tienen una relación de 16 9 entonces para que esta relación de aspectos se mantenga en un vídeo igual tiene el vídeo igual siempre siempre tiene que ser 2 por 2 3 por 3 4 por 4 5 por 5 y así sucesivamente tienes que multiplicar en el renglón por el mismo número y la columna por el mismo número para mantener la relación de 16 9 siempre entonces y esto es posible solamente 2 por 2 o 3 por 3 si tienes un 3 por 2 no vas a guardar la relación 16 9 un 3 por 2 vas a tener 16 por 3 son 48 9 por 2 son 18 vas a tener un 48 18 divides es 9 y 24 vas a tener la relación de aspecto 24 9 entonces la se te va a ver tantito más ancho la gente para el tantito más anchita se va a ver la gente y tu contenido porque estás guardando una relación 24 9 y así dependerá de lo que tú vayas a poner si es 3 por 2 4 por 2 la relación de aspecto cambia totalmente va a depender de los escenarios pero es muy importante que tengamos en cuenta siempre la relación de aspecto que es 16 9 y aquí por eso mantenemos 3 por 3 y 2 por 2 y no presentamos otros claro podemos hacer otros mientras sepamos esto y va a depender de las aplicaciones en lo que tú quieras bueno entonces aquí tenemos la relación de aspecto 16 9 las medidas del vídeo bueno uno de 3 por 3 verdad uno de 3 por 3 va a medir la distancia va a medir 55 por 3 son 165 pulgadas de diagonal 165 a qué distancia es la distancia recomendada es 1.6 veces es la distancia recomendada este vídeo bueno si estás tú muy cerca te vas a marear si estás muy lejos pues no lo vas a ver entonces la distancia recomendada es de 1.6 veces aquí en este caso 1.6 por 165 pulgadas por 2.54 centímetros nos da que la distancia recomendada son 670 centímetros 6.7 metros esa es la distancia recomendada para verlo 1.6 veces la distancia la distancia mínima es punto 8 veces punto 8 veces entonces tú tienes que multiplicar punto 8 por 165 por 2.54 vamos a hacerlo aquí con la calculadora punto 8 por 165 por 2.54 nos da 3.5 centímetros 3.5 centímetros 3.5 centímetros 3.5 centímetros entonces esa es la distancia mínima si tú tienes un salón pequeño el vídeo se te va a venir encima la gente se te va a marear por ejemplo en un centro de monitoreo si tú lo tienes a un metro dos metros a tus operadores se te va a caer se te va a marear tu gente y la distancia máxima es 2.6 veces entonces 2.6 veces 2.6 vamos a multiplicar por 165 por 2.54 van a ser 10.89 centímetros 10.89 metros o sea son 1089 centímetros 1089 centímetros esa es la distancia máxima lo que lo vas a poner si tienes un salón grande verdad en una profundidad de unos 12 13 15 metros pues tu audiencia lo va a ver perfectamente bien entonces esas son las dimensiones que tú tienes que estar viendo ahora vamos a este es el de 3 por 3 vamos a ver el de 2 por 2 el 2 por 2 la distancia recomendada de 55 aquí son 110 110 por 1.6 por 2.54 4 la distancia recomendada es 4.47 y la distancia mínima es punto 8 por 110 por 2.54 la distancia mínima es 2.23 metros y la distancia máxima son 2.6 veces por 110 por 110 por 2.54 es la distancia mínima son 7.26 metros este es el de 55 tenemos también de 49 que son con monitores comerciales entonces aquí la distancia recomendada 1.6 por 98 por 2.54 estamos hablando de cerca de 4 metros 3.98 es la distancia recomendada y la distancia mínima es punto 8 por 98 por 2.54 199 centímetros 199 centímetros casi 2 metros y la distancia máxima 2.6 veces la diagonal por 98 por 2.54 centímetros da 6.47 casi 6.5 metros esto es muy importante porque dependiendo de donde lo vas a poner pues es el video web que te vamos a recomendar ¿por qué? porque queremos que tu gente lo vea va a depender del escenario si es en un restaurante si es en un lobby si es en una recepción si es en una cafetería pues entonces vamos a ver dónde lo quieres utilizar y qué distancia es la recomendable siempre se va a ver bien un video web siempre de cualquier tamaño siempre va a llamar la atención si es chiquito si es grandote ¿por qué? porque estás mandando en forma grande majestuosa tu contenido ya sea con un monitor de 98 vas a llamar aunque sea un salón muy grande va a ser ¿de qué va a depender? de las distancias que tú tengas del lugar y también del presupuesto porque entre más grande lo quieras pues es mayor el monto del presupuesto esta es una de las razones por la que estamos haciendo este webinar para que tú también te des cuenta los montos de las inversiones que se necesitan entonces aquí es el tamaño entonces dependiendo del tamaño pues diseñamos del lugar dependiendo del tamaño del lugar de la pared, del salón, del lugar que lo queramos utilizar pues y del presupuesto diseñamos la solución de video web entonces aquí vamos a empezar primero con el video web con la ingeniería del video web aquí vamos a hacer un acercamiento mayor para que tú lo puedas ver mejor ahí está entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? primero los soportes necesitamos unos soportes profesionales nosotros siempre usamos los monitores de la marca CHIFF que son monitores profesionales que nos van a permitir ajustar lo más posible nuestros monitores si son de 3.5, de 2.45, de 1.8, de .88 los comerciales de 3.6 centímetros nos va a permitir que los ajustemos perfectamente en los monitores profesionales es donde normalmente los utilizamos los soportes profesionales luego vamos a tener nuestro monitor estos monitores pueden ser en el de 3x3 los monitores pueden ser de, porque ya aquí forzosamente necesitamos que los monitores estén a huesos porque los monitores comerciales no vamos a ponerlos no los vamos a poner, poder comer poner, porque en la mayor parte de los monitores comerciales en la parte de abajo tienen el LED entonces no los puedes poner arriba y abajo y luego son cóncavos la mayoría de los monitores comerciales no son que los puedes poner tú a hueso sino tienen una curvatura o tienen ahí el LED entonces cuando lo pones uno sobre otro no lo puedes poner entonces en el de 3x3 no usamos monitores comerciales por esta razón siempre profesionales para ponerlos a hueso puede ver de 24.5, de 3.5 milímetros de 1.8 y los nuevos que son de .88 milímetros el bisel el bisel de los dos monitores 24.5, 3.5, 1.8 y .88 dependiendo del bisel es el monto de inversión entre menor sea el bisel mayor es el monto de inversión el otro elemento también es la luminosidad tú tienes de 500 y de 700 entonces también entre mayor sea el menor sea el bisel y mayor sea la luminosidad mayor es el monto de la inversión después vamos a tener cables cables de HDMI nosotros usamos cables que son profesionales no usamos cables de marcas que no son profesionales usamos la marca Axel aquí podemos hacer ¿verdad? dependerá de las distancias normalmente las distancias máximas que manejamos con cables de HDMI son 15 metros para mantener la calidad de la señal y por la tubería y todo lo que tiene que pasar y en este caso estamos utilizando el SEADA G4K PRO como nuestro procesador de video es un procesador de video muy sencillo que lo podemos usar para muchas aplicaciones para aplicaciones sencillas que tiene una entrada una entrada y cuatro salidas entonces esa tiene una entrada cuatro salidas y te permite cascadear aquí como estamos haciendo un video web de 3x3 entonces tienes una entrada cuatro salidas cascadeas al segundo este segundo también tiene una entrada pero no la estamos usando nada más estamos usando la parte de la cascada cuatro salidas y como ahí hasta ahí llevamos ocho y necesitamos nueve nos vamos por un tercero y es otro tercero que nos permite cascadear y de ahí de los cuatro puertos pues estamos usando uno solo y estamos usando los puertos de cascadeo y nos quedan tres libres si en un futuro lo quisiéramos hacer cuatro por cuatro o cuatro por tres dependerá de tus necesidades pues le vamos agregando si no pues ya aquí lo dejamos entonces esta capacidad de nuestro procesador de video web es de uno a cuatro y capacidad de de una entrada cuatro salidas las cuatro salidas son a 4K entonces eso va a hacer que mantengas una excelente resolución y de esta forma vamos a poder cascadear en este caso una entrada nueve salidas del mismo Seada de la marca Seada hay con cuatro entradas cuatro salidas y luego ya hay chasis que te permiten este en entradas con n salidas pero ahorita aquí estamos presentando esto ahora bien el audio el audio es muy importante porque con el audio vas a hacer que tu contenido se enalteza tu contenido visual que estás mostrando tenga un mayor impacto en tu audiencia no es lo mismo ver una imagen sin audio que con audio le vas a dar una mayor impacto le va a dar va a tener un mayor impacto si le pones audio a tu video el contenido va a tener un mayor impacto siempre vas a tener alguna presentación que necesitas que necesitas el video entonces yo siempre te recomiendo que le pongas el audio es un amplificador unas bocinas y el equipo Seada tiene una salida de 3.5 entonces aquí tenemos nuestro Seada de 3.5 nuestro procesador que tiene la salida de 3.5 a un transformador a la Radial SV5 a un amplificador de 120 watts y de aquí nos vamos a 8 bocinas entonces de esta forma vamos a tener un mayor impacto visual pero es visual pero es auditivo porque mucho entra por el oído como el 90% de la información entra por el oído mucha información nos entra por el oído entonces de esta forma vamos a tener un gran impacto después vamos a tener aquí nuestro media player el XT1144 de BrightSign este siempre me gusta mucho utilizarlo porque vamos a poder tener mezclar contenido en vivo como lo vimos contenido en vivo como contenido grabado entonces desde el BrightSign Outdoor que es el software que ponemos en nuestra computadora que controla el BrightSign desde ahí vamos a estar mandando nuestro contenido grabado y aquí vamos a decir tanto porcentaje es de contenido en vivo tanto porcentaje es de contenido grabado entonces de esa forma vamos a hacer esto me gusta decir como que es una válvula que tenemos contenido en vivo y contenido grabado y que entra aquí entonces de esta forma va a entender después usamos el DVD o Tile que nos permite hacer hasta tres vamos a poder hacer tres comparticiones de pantalla tres de computadora o tres de tableta o de tres de teléfono inteligente vamos a poder hacer tres al mismo tiempo entonces vamos a poder ver hasta tres dispositivos en nuestro video al mismo tiempo vamos a poder ver en forma inalámbrica entonces aquí es lo que hablamos al inicio contenido en vivo contenido grabado de esta forma tenemos un video wall completo con donde tenemos contenido en vivo contenido grabado entonces lo vamos a utilizar para cualquier evento por ejemplo si eres un restaurante entonces dices no es que nada más quiero contenido en vivo y no habrá ocasiones que necesites rentarlo para hacer una presentación tus usuarios que quieran tener ahí una cena y al mismo tiempo que tengan la cena ahorita que estamos cerca de la navidad y el año nueva una posada entonces quieren tenerla pero quieren presentar previamente los resultados entonces llega traen la información en su tableta en su computadora en su teléfono inteligente inmediatamente se ponen a través de wifi al dvdo y presentan la información y la van a estar viendo en tu video entonces de esta forma vas a obtener un mayor retorno de la inversión en la utilización de tu video y si es contenido grabado termina la cena ¿verdad? pues están viendo aquí a lo mejor el partido ¿verdad? que ahí viene el de los rayados contra las águilas del américa entonces aquí pues lo vas a estar viendo ¿verdad? tienes tus promociones en una parte y estás viendo el partido y pues ahí las personas los comensales están pasando un buen tiempo ahí en tu restaurante va a depender de todas las aplicaciones ¿verdad? hay un sinfín de aplicaciones bueno entonces este es nuestro video de 3x3 ahora la alimentación muy importante la alimentación no me canso de decirlo la alimentación nosotros nosotros siempre utilizamos un acondicionador de alimentación el Furman PL PLUS DMC las mayores inversiones que vas a hacer en esta solución uno son en tus monitores en tus nueve monitores es una gran inversión que estás haciendo ahí entonces la razón número uno por la que se daña todo equipo electrónico es por las variaciones de energía eléctrica nuestro equipo Furman te va a permitir que no tengas nunca un problema bueno nunca es muy arriesgado decir nunca digas nunca pero disminuyes las probabilidades casi a cero las variaciones de energía eléctrica van a ser controladas a través de nuestro acondicionador Furman el PL PLUS DMC y esto nos va a proteger nuestro monitor y va a hacer que haya larga vida en nuestro monitor la segunda inversión son nuestros procesadores la tercera inversión pues son los amplificadores el DVDO y nuestro media player entonces con esto vamos a asegurarnos que todo nuestro equipo dure una larga vida normalmente nosotros recomendamos el retorno de inversión en cinco años ¿por qué? porque la utilización y el tiempo pero con el acondicionador de alimentación en estas condiciones realmente nos perduran unos cinco años perfectamente entonces este es un video wall de 3x3 ahora el video wall de 2x2 pues es igual el de 2x2 es igual nada más le vamos a quitar le vamos a quitar monitores de vez de nueve son cuatro nada más de vez de tres procesadores de video wall necesitamos uno y luego pues la misma solución de audio que ya platicamos la misma solución de media player para mezclar nuestro contenido en vivo y nuestro contenido grabado y la misma solución para hacer presentaciones sin alámbricas lo único que pasó es que bajamos el número de monitores y estos monitores pues pueden ser de lo que ya manejamos y lo que ya dijimos de nuestros acondicionadores de alimentación ahora sí que no duermas sin tus acondicionadores de alimentación te van a permitir que duermas perfectamente bueno entonces ahora ¿dónde los vamos a poder montar? los vamos a poder montar los video walls en cualquier lugar va a depender del lugar donde tú lo quieras poner en pared a nosotros nos gusta mucho en pared montarlos pero dependerá de las condiciones que tú quieras en pared sobre todo haciéndole un nicho invirtiéndole en la arquitectura y lo pones en un nicho a mí me gusta mucho cómo se ven porque le pones en un nicho y es como si tú tuvieras una ventana una vista entonces se ve muy bonito incluso en salas de junta llega la persona y vas a tener la reunión y le pones el video wall y pones a través del contenido grabado antes una vista de tu ciudad favorita de la ciudad de México de Monterrey de Guadalajara y y la gente cree que realmente estás viendo ahí la ciudad porque como está en un nicho y la ves como una ventana realmente cambia el mood el humor de la reunión entonces a mí me gusta mucho ponerlos en ventanas si lo requieres en móvil tan móvil como podamos decir que es móvil porque que mover nueve monitores al mismo tiempo no es pero si lo vas a usar para exhibiciones para lugar de exhibiciones y no hay donde ponerlo no te permiten poner agujeros en el piso normalmente en centros de convenciones salas de exhibición donde tú vas a llevarlo para promocionar tu marca tus productos tus soluciones tus servicios entonces ahí si recomendamos poner un un carrito y ya te llevas el carrito y luego ya montamos nuestros monitores y luego está en pedestales va a depender de donde lo queramos poner que no por alguna razón no se puede en la pared entonces lo podemos poner en pedestal entonces estas son las tres pared móvil pedestal y pues aquí están los monitores los monitores que utilizamos nosotros normalmente usamos los monitores de la marca NEC ya de 3.5 de 1.8 de 0.88 de 24.5 y en comerciales usamos unos de LG que son de 49 entonces esta es la solución que incluso los clientes prefieren más por los montos de inversión aunque es la del mayor diseño aquí pues tenemos varias soluciones lo que hemos hecho es de poner soportes de pared soportes móviles aquí en el ultra son de 700 de 700 de nits de luminosidad y 1.8 milímetros el superior es de 500 y de 1.8 milímetros y advanced es de 3.5 milímetros de 3.5 milímetros y 500 nits de luminosidad y así se va entonces tenemos aquí en pared tú puedes verlo como se ve en pared aquí pues es lo que te estaba mencionando de que nos gusta ponerlo como si fuera en un nicho aquí en un nichito y se ve y se ve como si fuera aquí una foto de la ciudad una vista de la ciudad entonces luego tenemos las soluciones móviles si lo vamos a usar en en un centro de convenciones para mostrar sus productos servicios y soluciones o lo podemos poner en un pedestal entonces eso es lo que van a hacer todos estos son monitores profesionales en los monitores en el video wall de 2x2 si tenemos el que le llamamos básico que es con monitores los LG de 49 pulgadas con un bisel de 36.6 y aquí es no son monitores comerciales algo que tiene este procesador de video wall que es el SEADA es que nos permite poner la parte de abajo estos monitores tienen en la parte de abajo son cóncavos son cóncavos aquí tienen entonces lo que hacemos este lo ponemos en 0 grados y 0 grados y los 2 de arriba lo ponemos a 180 grados para que la parte de aquí cóncava quede acá arriba y la parte cóncava quede acá arriba entonces el procesador de video wall nos permite hacer eso y nosotros pues ni lo ni lo observamos ¿verdad? físicamente pero la parte cóncava queda acá abajo queda acá abajo y acá queda arriba y arriba y tú no lo notas entonces eso lo hacemos con monitores comerciales porque la mayor parte o ya sea que es cóncavo y la parte de abajo trae aquí o aquí trae un el el foquito de led y eso hace que no lo puedas poner tu a hueso entonces esa es la razón por la que los ponemos estos digamos a cero grados los de arriba a 180 grados y solamente los podemos usar en el 2x2 porque ya en el 3x3 tendríamos que poner aquí arriba y aquí quedarían dos cóncavos con verdad dos cóncavos con dos cóncavos y ahí se vería una rayita entonces ahí nos tenemos que ir forzosamente a monitores profesionales bueno entonces aquí pues aquí puedes ver las vistas en las vistas en pared en soporte móvil esto es el 2x2 para centros de convenciones para exhibiciones realmente es muy bueno es en un en un booth de 3x3 que te rentan ahí en el centro de exhibiciones realmente se ve muy bien y ahí puedes tú mostrar todos tus productos y servicios entonces el básico nosotros lo usamos para cuando participamos en los en las convenciones en en las exhibiciones y realmente da una imagen muy profesional de de tu empresa y luego en pedestal en en situaciones que no lo puedes poner en la pared entonces necesitamos un pedestal o que queremos el pedestal y luego ya lo cubrimos nada más con tabla roca y que se vea bonito y lo ponemos ahí el pedestal bueno aquí esta parte es importante las inversión la inversión es importante para que tú tengas una idea esto es una inversión desde el punto de vista presupuestal dependerá del de tu video si lo quieres en pared móvil o en pedestal que sean los montos de inversión de 3x3 aquí puedes ver dependerá también del bisel en este caso estamos hablando de 1.8 milímetros de de bisel o de 3.5 de bisel o de 24.5 milímetros de bisel entonces va a cambiar dependiendo del bisel que tú que tú tengas y de la luminosidad entonces aquí podemos ver que un video wall de 3x3 anda desde los 96 mil dólares hasta uno básico de 2x2 de 49 de 15 mil entonces es muy importante que cuando conversemos y conversemos del retorno de inversión cuál es el retorno de inversión que tú estás esperando esperando con tu mensaje cuál es el presupuesto que tengas que tienes asignado y de acuerdo a eso dónde lo vamos a poner pues ya nos ya nos ajustamos ¿verdad? y siempre para mí es importante que presentemos siempre contenido en vivo y contenido grabado entonces de esta forma es que podemos tener nuestro video wall y los montos de inversión pues son importantes bueno entonces gracias Gracias. 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 Entonces, aquí puedes encontrar, te invito a que te suscribas y nos vemos el primer viernes del próximo año, del 2020. Este 2020 va a ser fascinante. Ese es el año, te voy a llamar el año fascinante, 2020, 2020. Es un año muy bonito. El 2020 nos va a ir muy bien a todos el día 10 de enero. Nos vemos el próximo 10 de enero del 2020, viernes a las 11 de la mañana, hora del Centro de México. Te deseamos que tengas una feliz Navidad, o como dicen los gringos, ahora sí, felices fiestas. Para mí sigo siendo feliz Navidad y un excelente año. Que te pongamos todo el entusiasmo, toda la energía, toda la alegría a que este nuevo año que empieza 2020, 2020, 2020, sea un año fascinante para ti, para tu familia. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y como todos los viernes, te esperamos a partir del viernes 10 de enero del 2020 a las 11 de la mañana, hora del Centro de México. Que tengas un fascinante día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.